En un operativo que requisa vehículos que circulan por las vías del Cesar, la policía fiscal y aduanera incautó 3,441 gramos de marihuana crispy que habían sido enviados como encomienda en un camión adscrito a una empresa de mensajería desde Cali con destino a Maicao, La Guajira. El alucinógeno, que está avaluado en 6 millones de pesos, iba empacado dentro del automotor que fue detenido en un puesto de control donde tras labores de registro los uniformados hallaron la droga. Con este operativo se le sigue cerrando el paso a las diferentes rutas del microtráfico. Asimismo se afectan las finanzas a las bandas dedicadas a esta actividad ilícita en el territorio nacional, informó la policía. Las autoridades competentes iniciaron la investigación para determinar remitente y destinatario de la marihuana en esta nueva modalidad de tráfico de estupefacientes. Invitamos a la comunidad en general a contribuir con las autoridades de control denunciando oportunamente cualquier tipo de acto ilegal y de esta manera aportar al desarrollo económico de nuestro país, puntualizó la institución. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.